Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a estar un poquito echando el relajo. Tomando un poco, puro agua. Agua con gas. Salud. Pues hoy se nos estaba antojando una pequeña pizza. Ya saben de la mejor marca. Domino's. Nah, no es cierto. No, pizza cut. Pizza cut. Dije, cabrón, los pinches lobos. El coyote, madre. La vecina, ¿no es cierto? También. Eso. Güey, hasta que se me aparezca el pedo. El pedo y ese de este. Este, tapas, tapas la, la, el nombre. Sí. Editor, tapa el nombre. Aunque sea yo. Pero miren esta delicia. Que se va cayendo. Ah, se ve, se ve muy rica. Y está calientita todavía. Más o menos, ¿verdad? Llegó desde temprano. Pues bueno. Ay, güey. No hay nada más. No sé, siento que es la mejor pizza, ¿no? Del mundo. Para mí sí. Bueno, es lo que dicen. Yo he probado muchas pizzas y creo que para mí es la mejor. Para mí. Para mí no. ¿No? No. ¿Qué es la que le falta? No sé, le hace falta como que más sabor, ¿sabes? Algo más picocito. Ah, pues yo tengo la... Y crujiente, ¿no? Tengo el ingrediente, maestro. Ese rato me estaba sirviendo un poco de refresco. Y dije, no, pues ahorita nos estamos aquí tomando. Y dije, no, pues una vez. Pero como ya estaba un poquito mal, dije, no. Y esta cosa estaba muy cerca de mi vaso. Y ya, como estábamos ahí cotorrendo, se me fue la mano y le eché aquí a la salsa. Y pues miren. Comenzando bien el... El video. El video. Pero así, ¿cómo se te antojaba tu pizza? No sé, es que probándola, no sé. Esa es toda bien dura, toda pieza. Exquisita. Mira. Así te gusta. Fresca en caliente. Sí. Es de hoy. Hay que calentarla porque... Sabe en culete. No, perdón. A ver, Lala, pruébala. ¿Sí? A ver, aquí tenemos a Lala. Vuelta de la cámara. Cuenta enojo, güey. Y pues bueno. Ah, yo también. ¿Verdad que sí? Le hace falta calentado, sabe muy... Muy frío. Muy frío. Pero aún así. Siento que le hace... No, no. Le hace falta sabor. Mmm. Pero tenemos algo preparado. Tenemos un poquito de... Nuestra botana favorita. Son... Chetos. Chetos Flaming Hot. También Doritos. Chips. Las que nunca fallan. Y las dinamita. Las que les gusta tu novia, exnovia. Pareja. Ex-lige. No, pero la que a mí me encanta es esta. La que anda bien semi-hot. ¿Yo? La maldita. También. Yo siempre. ¿Verdad? Yo quedé bien traumada. Cada noche sí, la neta sí. Y más cuando se apaga la luz. Hoy la apaga. Hoy la apaga. De hecho, espero que ahorita no se apague, si no, van a ver el show. ¿Qué show? Es el que me das. Pero, bueno. No hablemos de eso. Y digo que hay que crear nuestras propias pizzas, ¿no? Sí, yo digo que sí. Mi sueño siempre ha sido tener una pizza personal. Yo soy pixero. Yo hago las pizzas y tú las diseñas. Exacto. Sí. Aparte, miren, yo fui panadero. Y pues yo hacía pizzas. Yo me enteré de eso de los panaderos que hacían las... Cómo hacían las donas. Cómo las hacíamos. Tomaban el hoyo. No es que hay un hoyo en el centro. Ajá. O sea, era deteniendo de su... De su grosor. Con eso hacían las donas. Yo lo que yo les hacía, el jarabe o... ¿Cómo se llama la...? Fui panadero y ya ni me sé los nombres. Aceite. No. Lubricante. No. Manteca. Mforce. Sí, sí confío. No. No, el glaseado. El glaseado yo lo hacía así. Por ejemplo, lo probaba. Y digo, no, ya sabes cómo. Tiene que ser calientito. Para que tú lo pongas. Y ya este, pues... Yo lo probaba. Y si no, pues a todos le faltan. Le faltan un poquito más de caliente. Y ya agarraba la donna. Y ya cuando yo estaba muy caliente y glaseado, pues ya habría así. Ponía la donna. La sumergía. Y ya la sacaba. Las pruebas, eso obviamente no me quedaba. Hasta... Bueno, vamos a buscar las imágenes cómo me quedaba. Pero sí, quedaba muy, 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 pero muy fricas. Y pues ahí andaba. Me las comía todas. Cuando era la merma. Espero que el gerente no me vea diciendo esto, ¿sí no? Pero pues bueno. Entonces. Pues vamos a destapar la de manita. También fui sabritonero. Este va para un bocado de cristal. Ay, no es que incómodo, pero quiero. ¿Tienes qué? No, no quiero. Oye, no. Se va por el no. Esos me acordaron a un primo. Tú ya sabes quién eres. ¿No? No, ni sabes a quién. Sí, ya sé quién. Al Pepe. Frijol. El Pepe me dijo. Güey, esas son mis favoritas. Dijo, no, pues están chidas, güey. Nunca las he probado, pero están chidas. Y dices, ambas están chidas. Ahí ya. Están chidas. Bueno, yo voy a comenzar. Con esta la mordida, ¿por qué? El que tenga buen diseño. El que tenga buen sabor. ¿Cómo que diseño? Nada, le voy a hacer así. Es probarla y como no. No crear arte. Yo voy a poner las pichas patitas aquí, mira. Ay, sí, sí. Ni que fuera pastel, hijo. Se dijo que fui panadero pastelero. No, yo siento que todos de muy niños hemos querido hacer esto. Combinar cosas con las papas. Como la primaria de que top tops en torta de jamón que te ponía tu mamá. No, mames. Bueno, mi mamá no, pero me la compró más. Yo ni desayunaba. No me daban para el gasto. No, creo que nos daban 15 baros, ¿no? Para la semana. Para tu noche. Come, cállate. Toma, cállate ya. Soy muy rico. ¿Más? Te veo con hambre, pero ahorita. ¿Tú me gustó? Yo quiero que los chiles les doy un 10. La verdad. Para mí es un 10. Está muy rico. Para mí es un 10. Yo. Sí. 9. Le doy un 9 yo. Le hace falta como un poquito, un toque de valentina. Y a la madre, quedaría muy buen marita. ¿Cuánto le das? Ya se ahogó uno. Falta otro. Ay, qué rico. Oye, sí, yo con los dorilocos, a ver qué tal está la pizza. ¡No! Se destapó de abajo. Hasta los perros aullando. Ay, siento que con los dorilocos no van a quedar muy ricos. ¿No? No. Es que como que... Tiene un sabor... Muy quesiosos. Siento que no. A mí me gustan mucho los doritos. Soy muy fan. Todos los días me pueden ver comiendo doritos, pero... Para la pizza no, 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 no lo creo. Pero vamos a ver. Nada más acá, dale. Voy a hacer. Yo cuando iba a la primaria, decía, no, yo soy mi maestro. Y así. Ya he tenido así la receta crujiente. Ahora sí. Y esa le llamo... El primo Nacho. Espero que no lo vea... Nacho. Pues ahí está. Con tu salud, con tu merced. Agua. ¿Sí? Agua. Güey, está el cío. Mira la cronchita, güey. A mí no me gustó. Está mucho el queso, güey, pero sí me gusta. Yo pensé que iba a salir un poquito medio rara. Porque la pizza ya tiene queso. Pero... A mí se me gustó. ¿Verdad que no? No. Güey, a mí se me gustó muy bien. Pinche gusto se extraña. ¿Eh? Bueno, pues, ¿cuál sería la receta de la que tú te gustaría más? Chips. ¿Más chips? A mí me faltan esas todavía. A mí me faltan esas todavía. Ah, yo siento que la cheta de Flaming Hot combina con todo. Los elotes que han sacado de Flaming Hot. La sopa marrucha. La sopa marrucha. La birria. ¿Cuál es la birriame? Birriame, creo. ¿Sí, no? ¿Birriame? Sí. Hala, sí. Este no sale para arriba, sale para abajo. Hala, sí. Ahí está. Y el editor así. Y ojo. No, sí siento que los chetos siempre combinan con todos. ¿Los chetos o tú? Tú, mi amor. Yo encuentro en papel celofán. Dí algo. Lo que machaco es tú. Lo machaco rico. A ver, me da un montón de sed. La neta, yo soy de las personas que toman. Ya, perdón. Sí. Continúo. No, ya se me fue la inspiración. Quita esa chica de... Quita la de ahí. Unas amachacadas más. Más en polvo. ¡Ay, no mames! Yo no voy a comer esa de tus deditos. Te pones al baño. Yo siempre lo lavé, creo. Pero con la orina de ahí mismo. Por eso han dicho que es limpia. Agua bendita. Espero que no lo vea mi padrecito. Ah, igual le mando un saludito. Ah, es tu mente. ¿Qué tal? ¿Está rico en mi paza, oye? A ver yo. La neta, no me gustó. Me hace como de joma. No. ¿Sí? A mí no me gustó. Yo solo me puedo comer. No, gracias. Paso. Es como piña, sí. ¿Cómo dices? Sí, 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 sí. No, así te lo veo. Espérate, güey. Ahorita, ahorita. Qué buen piña. No puedo decir mucho de él, por si así no. ¿Qué pasa si me la como? Pues te... Pues obvio, sí. No, pasa por tu estómago, hijo. Mañana, Jesús limpia. Tien, hilo, házlo. Tien, hilo, házlo. Vamos a hacer en esa chiquita. ¿Yo? Ahí está. Esa va por la... Ah, la chiquita es la de Benny. ¿Cuál Benny? Ah, ese... Pepi's. Primo. No, no es porque le digamos chiquito, pero... Es por sus papas. ¿Para, Pepi? Yo solo puedo... ¿Está rica? A mí sí me gustó. Jesús ya lleva como la mitad de papas acá abajo. Pues está muy rica. Le da como el saborcito al limón. Sí me gustó. Igual le doy un 10. Bueno, un 9. Aún no supera la chips. La chips, sí, es un 10. Ah, yo quiero. La chip... Ah, se le cae la barra. Al verme... Con permiso. No. ¡Ah! ¡No! ¡Vaya! ¿Qué así? ¿Qué así? Tap, ap, tup, pop. ¡Gracias, ting危Sheb! ¡Qué asco! No como las primas de la estopa. ¡Buey! me gustaron las chips así se las recomendamos más con las chips me gustó, bueno para mi esta esta es un 10 estas si un 9.5 o 10 9.5 este es un 5 la neta un 4 no les gustó si te gustan mucho este tipo de papas que son de nacho están muy ricas y si la pruebas con la pizza nada más que igual le haría falta la valentina y si da eso y pues no sé, una agüita a este si le pongo un 7 es pasable yo este si le pongo un 8 nada más que tendría que ser más este ay we más este machacada machacada y pues si yo digo que con eso si queda muy bien si esta muy rico esta es la de chips me enamoro es más voy a abrir mi pizzería que hagan pedidos no pedidos de que tus órdenes de pizza no si no van a saber de donde vivo y que voy a hacer los vas a tener aquí afuera no no quiero tener esa gente aquí no me siento pero es mi gente ah si es cierto que no es mi canal verdad tú que haces aquí a ver ya vete que aquí voy a hacer mi nuevo show perdón me largo gente los dejo solos y pues ahora si vamos a empezar platacíneme mi canal ah bueno aquí vamos a tener todas las redes sociales vamos a tener todas las redes sociales ahora si vamos a tener todas las redes sociales suscríbanse ponen manita pulgada arriba suscríbanse a mi canal voy a hacer un canario de hecho ya lo hiciste ¿no? ya lo hice ¿qué vas a subir? videos ah pero ¿de qué? de retos igual ¿no? un podcast estaría chido ¿no? un podcast de nuestros traumas experiencias ¿y quién dijo que vas a estar en él? pues yo me voy a parecer como tú ah bueno ¿pero qué diría un podcast estaría chido ¿no? sí así como mi primera novia no es bien triste venimos a divertirnos es que me rompieron mi corazón no escuché tus anécdotas todas tristes ¿quién quiere llorar? pongan un like si quieren llorar no mami nadie le va a dar es que hay muchos que quieren llorar ahí adentro dale un like si dale es puto ah no es cierto a reventar tendencia uno de ya iba a decir donde vivimos de México de México para el mundo no imagínate ahora sí van a ser bien formados para la pizza o para el chismecito no pero yo diría que las ch... ¿no? se ganó el puesto de hoy sí en las pizzas de Leo Cesar no pero no hay que decirles otro nombre pizza Leo Cesar pizzas Don Chuy o pincito no 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 pero hay que decirles a Dios esa que saque esa pizza pues le puedo decir es que no se está perdiendo de una joya de hecho sí se está perdiendo de varias o de dos hasta de mí imagínense una sesión de fotos con una pizza de Lilo y aquí mi abdomen creo que se me quitaría el apetito no no creo ¿verdad que no? pongan en los comentarios si me quieren ver así o cuento la página azul no nada de eso sí no es como un carnal familiar no no sé soy un niño nada más estoy rojo soy un niño nada más está comiendo pizza a gusto pues bueno yo creo que será todo pues sí no pues es tu caral yo qué a ver falta ¿qué? un minuto pues ya claro que te despides pues ahora sí pues yo digo que muchas gracias te lo digo fuerte te escucho soy tímida a mí como me lo dices oye después termino este video yo nos vemos gente muchas gracias y hagan sus pizzas de 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 chips y ya nada más moradas y las chips moradas pero un gustazo muchísimas gracias por estar aquí viendo nuestro canal y pues suscríbanse suscríbanse no se hagan lo ven y no se descubran compártanlo y darle like campanita y van a aparecer aquí todas nuestras redes sociales acá bajito en la descripción y pues este nos vemos chao chao y hasta pronto ahora sí adiós bienvenidos al cielo hijas de puta mi me me dará me las francANA